Nos vamos con el chiste malo del día, por supuesto. El otro día me golpearon con una enciclopedia. Perdí el conocimiento. Chau, hasta mañana. Nos vamos con el chiste malo del día, por supuesto. Mi primo se chocó contra un espejo. Se veía venir. Chau, hasta mañana. Un abrazo grande y les dejo el chiste malo del día, por supuesto. Che, ¿tu hermano sigue de novio con la muchacha de la funeraria? No, sepelio. Con el chiste malo del día. Mi primo empezó a trabajar en un cementerio. Claro, en la entrevista entró de cajón. Chau, hasta mañana. Nos vamos con el chiste malo del día. Che, ¿es cierto que los árbitros compran apartamento con vista al bar? El chiste malo del día. Me anoté en un grupo de autoayuda. Claro, si se te rompe el auto, viene el grupo y te ayuda. Chau, hasta la próxima. Nos vamos con el chiste malo del día. Se casó el cartero con una adivina. Se separaron enseguida. Claro, ella le tiraba las cartas. Chau, hasta la próxima. Los dejo con el chiste malo del día, claro. Mi mujer se compró una avioneta. Creo que planea algo. Chau, hasta la próxima. Nos vamos con el chiste malo del día. Que me lo estoy bichando porque me lo olvidé. Dale. Odio la gente que vive encontrando o buscando casualidades. Ah, yo también. Qué coincidencia. Chau, hasta la próxima. Nos vamos con el chiste malo del día. Hola, sí, escuela de mozos. Sí, ¿en qué le puedo servir? Chau, hasta mañana. El chiste malo del día, como te decía. Me fui a hacer un lifting, pero arrugué. Chau, hasta la próxima semana. Nada, nos vamos con el chiste malo del día. Che, tuve que empezar dos dietas. Con una me quedaba con hambre. Chau, hasta la próxima. Nos vamos con el chiste malo del día, claro. Los carpinteros se creen que tienen muy buena suerte. Claro, viven tocando madera. Chau, hasta la próxima. Nos vamos con el chiste malo del día, claro. Dejé el camión de reparto de queso mal estacionado y me lo rayaron. Chau, hasta la próxima. El chiste malo del día, por supuesto. Estoy leyendo un libro que es Cómo patear un penal en 12 pasos. Chau, hasta la próxima. Hola, ¿sí, peluquería? Sí. No me corte. Chau, hasta la próxima. Nos vamos con el chiste malo del día, por supuesto. Que no me lo acuerdo, así que lo bicho. Acá está, sí. ¿Este es el club de ateos? No creo. Chau, hasta la próxima. Nos vamos con el chiste malo del día, por supuesto. Me anoté en la escuela de aviación. Me sacaron volando. Chau, hasta la próxima. Nos vamos con el chiste malo del día. Doctor, no sé lo que tengo. Bueno, tómese estas pastillas que no sé para qué son. Chau, hasta la próxima. Nos vamos con el chiste malo del día. Che, ¿cómo se dice verde oscuro en chino? Rebelde. Chau, hasta la próxima. Nos vamos con la reflexión del día de hoy. Si donde compras carne es carnesería, donde compras pollo es pollería, donde compras queso, quesería. Chau, hasta la próxima. Nada, nos vamos con el chiste malo del día. Che, ¿cuál es la legumbre que camina más lento? La lenteja. Chau, hasta mañana. Nos vamos con el chiste malo del día. Nada, dice así. Mamá, en el colegio me dicen ensalada. Bueno, tranquilo, César. Chau, hasta la próxima. Con el oficio de AIRFM 100.3 y Apache Look, la marca de momento, te trajimos tu ranking de lunes. Mañana, más posiciones. Te dejamos el chiste del día, por supuesto. ¿De dónde vienen los hámster? De hámsterdam. Chau, hasta mañana. Chau, hasta mañana.